Y antes de continuar con el video recuerden de suscribirse, dar su like, activar la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos y directos y continuamos con el video Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Amigos, buenos días, buenas Buenas noches, aquí comenzamos con un video De Free Fire, bueno muchachos Como está en el título, video, código Nuevo de Free Fire Link, el día de hoy Bueno muchachos, aquí está En el muñequito Aquí, este abajo Abajo de acá Ve a reclamarlo rápido, está en la página oficial De Grand Free Fire, que lo dejo en Los comentarios, y recuerden seguirme en todas mis redes sociales TikTok, Instagram, obviamente Aquí en Youtube, bueno muchachos Hasta la próxima, chao, chao